almendra y cacahuate, canela, pan tostado, ajo y cebolla, uvas pasas, especias, comino, mezcla de pimientas, clavo y orégano, los chiles, va a ser chile ancho, chile guajillo y chile chipotle, jitomate, yo tengo todo lo de la salsa y ahora si vamos a licuarlo, vinagre de manzana y también voy a agregar caldo de pavo, sal de grano al gusto, voy a cocinar la pechuga de pavo en la instapot, ya puse cebolla, cilantro, hierbas de olor, sal de grano, lo voy a cocinar a presión 12 minutos, al aceite le puse cebolla, ya tengo por acá los plátanos machos, aquí tengo manzana roja pelada, piña y por aquí la salsa, ya está la cebolla quemada, la voy a sacar y ahora te voy a agregar la salsa del machemateles. Le voy a agregar la piña y la manzana, huele delicioso, solamente lo voy a dejar hervir, rectificamos sal y ya después lo agregamos con el pavo, va a quedar delicioso. Ya está listo lo que es el pavo, dejen abro la olla, miren aquí quedó la pieza, lo que voy a hacer lo voy a cambiar al machamanteles y por acá ya está lista la salsita del machamanteles, que rico, ahorita nada es que hierva y listo nuestro machamanteles de pavo. Machamanteles de pavo en proceso, aquí ya tengo lo que es el pavo, tiene manzana, piña y nuestra salsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!